¿Qué tal amigos? Los saluda Teratron Light y estamos en un nuevo episodio de Teratrit Y como podrán ver encontré algunos tipos y algunas tipas vagando en las grandes praderas de Teratrit Y es bueno tener aquí gente de regreso después del trágico incidente del capítulo pasado en el apocalipsis zombie Y pues bueno amigos espero encontrar también a alguien en este capítulo para que ustedes vean como los traigo a casa También llegó este nuevo soldado Y pues bueno amigos o si antes de irme quería enseñarles más o menos lo que he estado haciendo aquí Como podrán ver puse aquí un hornito que tiene bastante carbón He estado explorando algunas cuevas picando algunas piedras y ya tengo todo esto de carbón También tengo todos estos cristales que he obtenido también picando y explorando Que son del mod de medieval fantasy Y aquí varios materiales que es este El mesmer ingot que se ha vuelto uno de mis favoritos Hierro, oro, lapis lazuli, piedra rojiza y esmeralda Así es amigos y lo peor es que bueno lo más curioso de esto es que esta esmeralda la encontré a ras del mundo O sea en el suelo Sin tener que escapar mucho ahí estaba Y bueno ustedes verán que aquí tengo una armadura completa A pesar de que tengo aquí unos picos tengo también varios instrumentos y comida y muchas antorchas Y se preguntarán por qué Pues bueno amigos porque dentro de mis exploraciones del mundo encontré y ubiqué a lo lejos por allá a 127 metros una cueva Y lo que vamos a hacer en este capítulo es ir a explorarla Me da la impresión de que dejé tirado algo por acá Veamos Pues no Creo que no así que vayamos para allá Exploremos esa cueva y a ver cómo nos va Tengo comida Tengo ¿Qué más iba a poner aquí? Es que yo tenía algo por ahí ¿Quién sabe? ¡Uy, uy! Buen trabajo Soldier Ok Entonces vamos a explorar la cueva El objetivo es llenarnos de materiales porque tengo poco iron A decir verdad Eh, ah ok Por cierto también les quería decir Bueno ya después se los digo Es que cuando matamos a los arbolotes grandotes Esos que nos atacan sin sentido y sin razón Nos dan unas especies de semillas Del mod de Eternal Isles Y esas semillas nos permiten ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! Con razón sentía golpes pero no sabía que era Esas semillas al plantarlas se nos pone como un porcentaje ¿Qué es esto? Les digo amigos es esmeralda Les digo que aquí encuentran la esmeralda a ras del suelo No como en el Minecraft normal sin mods Que esas las tienes que encontrar Explorando y cavando O comerciando o cavando No sé si aquí la esmeralda tenga algún uso Vamos a ver Pues no solo sirve para hacer un bloque de esmeralda Nada más ¿Qué es esto? ¿Bibliocraft? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe amigos? Pero si así encontré la otra esmeralda que les contaba Esa es arcilla creo Y esas semillas que plantamos De los árboles que crecen ahí Tienen un como que porcentaje de maduración Que se va viendo conforme van creciendo Y ya después nos dan otras especies de semillas Que creo que sirven para ser unas flechas muy poderosas O algo así estuve viendo Ya después cuando exploremos los mods Pues investigaremos bien como procede en ese caso Que vean este arbolito Lo voy a meter aquí No va a pasar No obviamente no va a poder pasar Y lo mato desde aquí A ver si me da las semillas que les digo Estaría genial para que vieran De qué les estoy hablando Eh no No me dio nada este tipo Uy se nos sacaba la comida Y ya estamos cerquitita de nuestra cueva Que como podrán ver Está aquí Aquí es donde nos vamos a echar un clavadito Para explorar amigos Y veamos que encontramos Debía ser una cubeta de traer agua Junto menos para Teratron Light Todo ese carbón Que ya después vendré por él Porque ahorita no los quiero cansar Picando carbón Sino que los quiero cansar Bueno no los quiero cansar Quiero que encontremos miles de cosas Bueno El Iron amigos Ese si lo tengo que agarrar Porque es uno de los principales objetivos Así que Con su permiso caballeros Damas y caballeros Eso Más Iron Más Iron Dame todo el Iron babe Ok Ahí hay más Iron Obviamente vamos a agarrar Esos materiales que están ahí Porque ese precisamente Que está ahí es de mis favoritos El que les digo que Con eso Con eso puedo hacer picos Y hachas Y todo lo demás Todo lo que se puedan imaginar Amigos Todo Ok Ahora si vamos a poner aquí La antorchita Pim pam Ay Pero si serás Seré tu amante Bandi Bandi No me gusta mucho esa ocasión No se porque se me vino a la mente Ok 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 Y ahora si Acabar Y venganos Esto Esto es mío Ok Esto cuando lo metemos al horno Nos da unos lingotitos Y con esos lingotitos Podemos hacer Magia Magia Aquí nos va a dar la noche Eso es seguro Eso es seguro Amigos Eso es segurísimo Vean más cristales De los que les digo Oigan Que Quien tiró mi antorcha Vamos bien Vamos bien amigos Un segundo Un segundo Regresado Me acaban de pegar el susto De mi vida Tenía audífonos puestos Y no escuché que alguien Andaba por aquí Atrasito mío Y creí que era un fantasma Que había venido del infierno A llevarme Pero no Todo bien amigos Todo bien No pasa nada Y pues bueno Continuamos con esto ¿Saben qué? Si voy a ir por este carbón Que está aquí Que me está haciendo unos ojitos Bastante lindos Este carbón es mío Como podrán ver Ya tenemos un montón de carbón En la casa Pero quiero más He dicho que quiero más También ya tengo el lugar Perfecto donde voy a hacer la casa Voy a tratar de traer esta serie Más seguido Porque me tardo mucho En traerla Y este Tengo muchas cosas pendientes Que hacer en ella Ya encontré un panal de abejas Tenemos que plantarlo Tenemos que cultivar Tenemos que cultivar abejas Tenemos que hacer muchas cosas Tenemos que encontrar mar Uy 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 Ese creeper viene con todo Afortunadamente He traído un arco conmigo El cual me dará la salvación Impedirá que este creeper Acabe conmigo Y pan Muerto Así de rápido Así de rápido Somos amigos Y seguimos bajando Aquí hay un montón de arcilla La cual vamos a necesitar También Para obtener el Para obtener Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con el que hacemos Los mecheros Uy 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 Piedra rojiza O no son más diamantes Otro creeper Uy 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 Muchos enemigos Rayos Solo espero no morir Les decía Para ¿Cómo se llama ese material? Pedernal Para obtener pedernal Y poder hacer un mechero Y después más adelante Poder ir al infierno Porque el infierno También está muy distinto Al que conocemos El nether Aquí ya tiene Nuevos enemigos De hecho Tiene nuevos materiales Tenemos muchas cosas Que explorar En esta serie Así que yo creo Que la voy a empezar A traer un poco más seguido Así como me están Trayendo Teratriz Porque pues ya Los capítulos Son más difíciles De grabar También vamos a traer Más seguido esta Porque como va empezando Pues obviamente Es más sencillo Y también le quiero decir A mi buen amigo Víctor Medina Que me comentaba En un comentario Me comentaba En un comentario Si está bien dicho Bueno me decía En un comentario Oye Oh Teratron Light Y por qué siempre saludas Y pones homenajes A las personas Que nunca comentan Y a los que comentamos No nos mandas Ni un saludito Bueno amigo Pues es que te comento Que la mayoría De los nombres Que le pongo A mis mascotas Etcétera A mis picos Y demás En la serie De Teraland Ya los tenía Muchísimo antes Ya los tenía Comprometidos ¿Qué es eso Que está ahí? ¿Qué es eso Que está ahí? ¿Quién sabe? Pero me huele a peligro Ya los tenía Comprometidos Desde mucho antes De empezar La serie amigo Porque pues esto Ya lo había Ya se lo había Platicado a varios Compañeros A algunos familiares Entonces me decían No pues cuando hagas Pues ponle Mi nombre a un caballo O algo así Entonces pues ya Los tenía comprometidos Ya no tengo forma De decir que no ¿Verdad? Pero lo que sí Te puedo decir Es que estés Al pendiente del canal Porque Pronto Todos aquellos Que han comentado Tendrán Su justo Homenaje Amigo Eso te lo puedo Garantizar ¿Qué es eso Que está ahí? ¿Es como un alien O qué? ¿Tengo el arco aquí? Sí Y solo tengo Dos flechas Veamos Es como un pollo Azul ¿No? Y no murió Y no murió con eso No, no, no Amigos Se acabó la vida Se acabó la vida En esta serie Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ok, ok, ok Ok, ok Lo hicimos bien Lo hicimos bastante bien ¿Qué es eso Que está ahí? Ah Es como un creeper Es como un este Uy, ¿saben qué? Es que no debí bajarme así Y ahí vienen Y ahí vienen Amigos Y vámonos de aquí Pero vámonos Ya Ok, las cuevas También están súper difíciles Recuérdenlo Para la próxima Que quieran venir A hacer una cueva Fíjense los dos veces Con estos mods Que están aquí Nosotros seguiremos Obteniendo recursos Obviamente O si les decía Que todos aquellos Buenos compañeros Que me han Hecho sugerencias Valiosísimas Y que han estado Conmigo desde el inicio De la serie Que de hecho son Yo creo que son Como 10 personas Fijas Las que ven cada capítulo Muchas gracias Tendrán su homenaje Amigos Eso Se los está prometiendo Teratron Light Esta noche Esta tarde Este día No sé a qué horas Vean el video Y es que Hay muchos materiales Pero Agarrarlos Es meterse A una zona Bastante difícil Aquí hay otro De estos materiales Raros Vamos a poner allí Un suelito Para que no se nos vaya a caer Ok Y vamos a aplicar este Perfecto ¿Qué es esto? Ok Son los materiales De siempre Yo creo que ya voy a empezar A tirar esto Y esta Y esta Y nos vamos a poner La buena Porque nada más Nos está ocupando espacio Ya tenemos pedernal Para un mecherito Y sigamos por las alturas Uy Es que esta cueva Está enorme Vean nada más Lo bueno de esto Es que vamos a obtener Muchos materiales Eso es Fantástico Uy Es que esos Me están haciendo Unos ojitos No sé qué material Sea ese Pero se ve Prometedor Pero es que ahí Vean lo que hay Solo que vayamos ¿Qué opinan? ¿Somos hombres o payasos? Payasos Ey Somos hombres amigos Y ahí hay un montón de iron Y es por lo que vinimos ¿No? Si vinimos por el iron ¿No? Si recuerdan que les dije Oigan ¿Pero qué creen? Se me hace que pronto Se va a tener que suspender esto Porque el pico ya se me está acabando ¿Y eso qué es de iron? ¿Qué rayos? También necesito diamante Para obtener una mesa de encantamientos Y darle Un encantamiento de Irrompibilidad A algún pico Porque vean Ya se está acabando Y no hice Creo que no hice ningún pico de A ver Que tengo carbón Bien podría ser otro pico de iron Bueno no de iron Sino de mesmer Podría ser Podría ser ¿De dónde venía? ¿De dónde venía yo? Más iron Pero vean ¿Qué es esto? Allí hay oro Más carbón ¡Uf! Esta isla está infinita Continuamos Tenemos que explorar todo eso ¿Y qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Más mesmer Este material Es la pura onda Valedores Aunque técnicamente Es igual que la piedra O sea La espada daña lo mismo Que una espada de piedra Pero yo les voy a decir una cosa Es mucho más resistente Oye vean Ahí está el material Que les decía ¿Este qué es? Es limonite ore ¿Sí lo puedo quitar Con este pico? Porque se me hace Que necesito uno más poderoso De diamante O algo así ¿Sí? No, no puedo quitar este El limonite no lo puedo quitar Necesitamos un pico más poderoso No sé si con el pico de mesmer ¿Y si lo hacemos de madera? Sí Creo que sí A ver Vamos a intentarlo de una vez Porque Es necesario Ponemos esto aquí Esto por aquí así Hacemos unos palitos por aquí Ok Este lo ponemos aquí Pim pam ¡Pero necesito un horno también! Pues sí Porque este Tiene que estar en lingote Rayos Pues al mal paso Amigos míos Darle prisa Tenemos nuestro horno Lo ponemos aquí Ponemos aquí carbón Y ponemos este aquí Perfecto Mientras exploramos por acá A ver qué hay Es que esta cueva Vean nada más eso Un zombie Un creeper Y unos tipos que se desaparecieron ahí Parece que son fantasmas Escuché que también hay fantasmas En este En este mundo En estos mods Pero bueno Mientras sigamos recogiendo carbón Que el carbón aquí Es la pura bandera Con esto vamos a tener Antorchas infinitas Y Material para nuestro horno Infinito también Que prácticamente es para el único Que sirve el carbón Espero no estarles dando La aburrida de su vida amigos Pero es que esto es necesario Esto es minecraft Yo siempre he dicho que picar Como un verdadero poseído Es minecraft De eso se trata el juego Si se dan cuenta La mayor parte De sus mundos en minecraft Se la pasan picando Es porque pues En eso consiste este juego Porque yo tengo esta hacha Que ni sirve para nada Esta parla digo Y después veamos Y veamos Y veamos Y veamos Si con este pico Si aplica Eso lo vamos a ver Aquí Uy que fue eso No me estén cotorreando Veamos No se va a romper Si se rompe No amigos Necesitamos algo más poderoso Algo más poderoso De lo que tenemos Sin embargo Pues nos llevamos Todo esto Porque ya nos vamos Y a seguir explorando Más carbón Yo creo que este si Lo vamos a agarrar todo Estos Estas cosas también Déjenme a cabo El pico de iron Porque aunque no estoy seguro Para que sirven Estos cristales Creo que sirve para Bueno Más o menos He estado echando Un ojito al mod De medieval fantasy Y creo que sirve Para hacer una especie De runas Aunque desconozco La utilidad de las runas Y de hecho Creo que para que Creo que es para hacer Unos báculos De fuego Y de aire No se No se amigos Tengo que Me echarle un clavado Pero Prácticamente Si tenemos los cristales Pues yo creo que Podemos hacer esos báculos Y eso nos ayudaría A obtener más cosas ¿No? Pues son suposiciones mías Que ya las tendremos Que ir comprobando Juntos Como hermanos Todas las mañanas Entra por mi ventana El señor Sun Ok Escuchan ruidos Terribles El limonito No lo podemos agarrar Así que ahí lo dejamos Una antorchita Por aquí Este si lo podemos agarrar Uy ¿Pero qué fue eso? Alguien me golpeó Es que no escucho bien A ver Parece que ya escucho bien Pero Yo sentí un golpe Ah ya lo vi Es un arquero Y me estorba mucho Bueno no sé por qué La subí Bajo esta Subo esto Bajo esto Y De lo que se trata Es de impedir Que me esté molestando Ok Y agarramos Esto Uy Por allá se abren más cosas Ahora enemigos Vean nada más Vean nada más Que cueva tan infinita Es que aquí nos vamos a hacer De muchísimos materiales Ya carbón ya no voy a agarrar Porque si es verdad Que ya tengo mucho Oro si Porque el oro Lo necesitamos para hacer espadas Para cuando nos encontremos A los hombres lobos temibles Podamos acabar con ellos Estoy escuchando un rugido Terriblemente fuerte Yo creo que también Lo van a escuchar ustedes Uy Dios mío No sé que sea eso Pero suena Terrible Ok Perfecto Un montón de oro Que también es raro Encontrarlo aquí en la superficie Ay 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 Supongo que vieron Lo que vi yo amigos Supongo que vieron Lo que vi yo ¿Verdad? La peor pesadilla Eran muchísimos enemigos Ya después iremos para allá Pues agarremos esto No sé que sea Ah ok Más cristalitos Del medieval fantasy Que esos enemigos Ya se me rompió Ahora sí el pico Y vamos con este Y a darle Y a darle Que para eso venimos Obviamente son materiales básicos ¿Verdad? Iron Los cristales esos raros Y este Y carbón Ahí hay el lapislazuli ¿Eh? Escuché un arquero Y un arquero a esa altura Acaba conmigo Pero eso es un hecho Ok Seguimos aquí con el Iron Tenemos muchísimo Iron Yo ya Tenemos para espadas Para picos Para armadura Pim pam Pim pirim Pim pam Pim pam Pim pam A ver Vamos a tapar Vamos a tapar esto Ahí está Ok El camino Pues más o menos Está bastante Eh Obvio ¿No? Simplemente seguimos Las antrochitas Ahí es donde están Todos esos enemigos Espero que no me vayan A caer ahorita Mientras yo Agarro este Carboncito Uy es que se escuchan Bien fuerte Que desconfianza dan Ahorita vamos a ir Echarle otro ojo Y tengo que investigar Como Para que sirve Limonita Porque si lo necesito Adorar con un pico De diamante Eso quiere decir que Pues Vamos a poder Hacer cosas Maravillosas Con él ¿No? Espero Espero A ver Y hay uno ¿Ya lo vieron? ¿Ya murió? Ah es que el agua Me protege Vean ¿Qué es ese? Uy Pero tiene un montón De vida Ay señor Si ese tipo Logra salir de ahí Me va a matar Yo creo que de dos golpes ¿Qué me dropeó? Un arco Un arco Wow Me dropeó un arco Amigos A ver Uff No sé Para qué rayos sirva A ver Vamos a ver Dice Que tiene Uy Tiene un daño Máximo De 15 Oh Pero necesita Fechas elementales Y podemos Usarlo 2500 veces Wow Creo que las fechas Elementales Se hacen Con esas Con esas Semillas Que les digo De los árboles Esos que golpean Terriblemente fuerte Y bueno amigos No sé cuánto Llevemos de este capítulo Pero Yo creo que Si ya lo voy a dejar Aquí Porque los capítulos Que grabo en PC Suelen pesar Muchísimo Pero cuando les digo Muchísimo Les estoy hablando De 8 12 15 gigas Dependiendo El tiempo Que me tarde grabando Porque le tengo Que poner El máximo De calidad gráfica Para que no se retrase El sonido Para que no haya Un retraso importante Aquí pues ya no hay nada No Me interesa Diamante También Pero no Creo que ya no hay nada Amigos Yo creo que Regresamos al hogar Vamos Pero hinchadísimos De materiales Vamos a sacar Lo que no nos pueda Servir Por ejemplo Este pico Y creo que por el momento Creo que por el momento Ya Igual y me como Estos dos chuletones Para hacer más espacio Deliciosos Ok Y ahora si bajo esto Para acá Fusiono estas Con las que faltan Y Este pico Ya habíamos dicho Que se va Al diablo Y vamos Vamos amigos Yo creo que Vamos a la casa Y ahí la vamos a dejar Pero que hace un árbol Aquí Vean nada más Tendremos que acabar Con su vida Lo siento A ver si me dejan Las semillas Que les digo Estas son Estas semillas Son las que les digo Y se me hace que Con estas vamos a hacer Las Flechas elementales Que necesitamos Para este arco Uy Todo se escucha Tremendísimo Ah ok Es que bajamos por aquí ¿Lo recuerdan? Que de hecho Por allá hay más enemigos Vean ¿Qué es eso? Es que Oro Carbón Piedra rojiza Por ahí Wow Esta isla Es lavanda ¿Pero qué es eso? Que está ahí A ver si no me complican La subida Empecemos el ascenso Amigos Había olvidado algo Y algo De vital importancia Si es de noche No vamos a poder salir De aquí ¿Qué es eso? Oh no Pensé que era diamante ¿Qué es eso? Uy Esto se está poniendo Heavy metal Oigan Pero ahora ¿Cómo salgo de aquí? Ya me perdí Tenemos problemas Amigos Ok Parece que aquí hay lugar seguro Antorchemos por aquí Para evitar Alguna sorpresa extraña Que no queramos Un champiñón No nos sirve esto Y pues ya que estamos aquí En lo que encontramos La salida Piquemos esto también Y vamos allá Oh ahí hay piedra rojiza Eso nos va Nos va a servir Para los mecanismos Porque en esta serie También quiero hacer Mecanismos Si son Si es piedra rojiza No Estas son también Para cristales ¿Qué rayos eh? Hay un montón de cosas Aquí Que tengo que explorar Lo primero El primer mod Que vamos a empezar A ver Es el de los cristales Este de medieval fantasy Que en teoría Yo pensé que el medieval fantasy Solo consistía En que ponían Algunas estructuras Con un tipo de enemigos Específico Pero no Creo que no Creo que puedes craftear Nuevo tipo de Nuevos tipos de armas Etcétera Parece que es un mod Bastante más extenso De lo que yo pensaba ¿Y saben qué? Ah es que ya se amigos Yo puse un marcador Si recordaran Con este Un marcador En la entrada De la cueva Entonces hicimos eso Seguramente podemos Encontrar la cueva Siguiendo mi marcador Nada más dejen que agarre esto Yo sé que se les hace Súper pesado Nada más estar viendo Picando a un tipejo Personalmente a mí En los videos que veo Muchas veces me aburre Cuando 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 hacen esto Los youtubers Pero amigos Es necesario Prometo que En Pocos videos como este Subiré al canal Pero si era necesario Porque quiero que vean Que en realidad Si estoy yo Agarrando las cosas De aquí Y no del creativo Porque tengo instalado El NEI Pero es para ver Cómo craftear cosas Etcétera No es para estar Robándome materiales Y jugando Con ustedes O sea De esto si lo estoy Haciendo todo En supervivencia Aquí no me he metido Ni un segundo En creativo Y pues yo creo que Vamos a empezar A buscar Ahí dice Cueva 54 metros Ok ¿Qué es esto? Pero si me estaba pasando Este iron de aquí Y vamos hacia allá Hacia ese marcador De cueva Tenemos un montón De materiales Si morimos ahorita Sería una tristeza También necesitamos Encontrar cuero Para hacer Este Mochilas A ver ¿Dónde está? 46 metros Y si hacemos Una subidita Por aquí ¿Qué les parece? Yo digo Que estaría bien ¿No? Y así nos vamos Acercando 45 ¿Les parecería Amigos míos Si hago una Una ¿Cómo se dice? Una transición En lo que llego Al final de la cueva Y ya sirve Que no están viendo Cómo estoy picando Como un torpe Así que Nos vemos En un segundo ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso Como podrán ver Encontré la salida Pero era de noche Así que tuve que esperar Un poco de tiempo De hecho Bastante tiempo Para Poder Para poder Para Que llegara el día Y poder tener Más seguridad Aquí estoy Estaba Pues calentando Quitando un poco De materiales Simplificándolos En carbón Y aquí lo que quiero Es echar un vistazo Allá afuera Pero Tengo Tengo Bastante miedo Porque Suele haber Unos enemigos Que son como esqueletos Bastante peligrosos Vean nada más Vean nada más Lo que me encontré aquí Tú vas a morir Por quererme hacer daño Tú también ¿Quién más? Creo que nada más Veamos si no están Los enemigos Eso que les digo Que son esqueletos Necesito Es que esto Si es importante Yo creo que voy a sacar Esta hacha vieja Y nos hacemos También voy a sacar Este trigo viejo Ok Y el hueso Ya lo tenemos Perfecto Y ahora si Vamos a casa Vean Esas brujas Amigos Vean Esa es una bruja De tierra Ahí hay Esa es la casa De una bruja De fuego Esa es una estructura Que no he visto Tenemos muchas cosas Que explorar Y muchas brujas Que asesinar Pero por lo mientras Un creeper Por lo mientras Nos vamos a ir A nuestra casita Para guardar Todo Todos estos materiales Que hemos obtenido Y que creo que Nos fue bastante bien Creo que fue Una mina Muy exitosa Y eso que nos faltaron Muchas cosas Pero si no me quiero Meter más Porque hay materiales Como el limonite Que necesito Forzosamente Un pico de diamante Para poderlos extraer Así que también Necesitamos encontrar Diamante Y ahorita que estaba Esperando a que diera La noche Me di cuenta Ahí metiéndome a explorar Los materiales Que tenía Me di cuenta Que con la esmeralda Puedo hacer una corona Y con esa corona Me convierto en monarca Y convirtiéndome en monarca No se que suceda Orale Lewis El guardia Sinceramente No se que pase Convirtiéndose En monarca Pero lo averiguare También me echaré Un clavadito Allá a los mods Para ver En que consiste Todo eso Y vamos a vaciar Primero los diamantes Que están aquí Aquí Acá Donde hay otro Ustedes ven otro diamante Por ahí Creo que no Vamos a vaciar El carbón Aquí Y aquí Y aquí O si ya hay otro diamante Este de aquí Perfecto Vamos a poner Esto a coserse Esto también lo vamos a poner A coser más adelante Esto también Y aquí Vamos a poner La esmeraldita Ya tenemos muchas esmeraldas En el cofre de la porquería Vamos a poner esto Este es nuestro cofre de la porquería Este es el nuevo cofre de la porquería Porque el otro ya está lleno De Porquería Ok Unas flechitas Este nos lo quedamos Esto ahí lo ponemos Otro cristal Que no había visto Vaya 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 Amigos Tenemos muchas cosas Y mientras esto se trabaja Vamos afuera Para ver si podemos recoger Un poco de trigo Y por fin Despedir el capítulo de hoy El cual espero Amigos Les haya gustado Tanto como a mi Creo que fue algo muy productivo Y si les digo Que voy a traer Esta serie Mucho más seguido Y que bueno que estamos por aquí Porque quiero que vean esto Por ejemplo Aquí dice que lleva crecida 86% Vamos a buscar una que tenga El 100% Esta dice Que ya está madura La quitamos Y nos dan estas Estas cosas de aquí Vamos a sembrarla También la que Quitamos Para que Siempre se estén Cultivando Y pues parece que eran Las únicas maduras Si Si Eran las únicas maduras Y con esto Según yo Holy Top Pedals Pero si yo le pongo Si yo le pongo Aquí para que me diga Que Pero no No me dice nada Holy Ok Aquí están Holy Top Pedals Y vean Esto es lo que pasa Me dan Las flechas elementales Que yo creo Que vamos a poder usar Con este arco elemental Que está aquí Pero que es lo que necesito Necesito Limonite Hijo Si necesito ese limonite Acomode el lugar Uy no Todavía le falta mucho A mi Que lento Se cultiva aquí El maíz El trigo digo Que lento Se cultiva el trigo Y bueno Vamos a despedirnos Matando este Sasquatch Oye Eres bueno Eres bueno Eres bueno Sasquatch Vean cuantos magos Hay ahí Si todos ellos Quisieran exterminarme Lo harían en un 2x3 Pero son un poco torpes Afortunadamente para mi Y pues bueno amigos Espero les haya gustado Este capítulo de exploración El cual fue bastante productivo A mi me encantó Prometo no traer Tantos capítulos De solo estar picando Y picando Cuando hagamos una cueva Será para enfrentarnos A los enemigos Perdón si escucharon Un ruido molesto Se me cayó el micrófono Y pues bueno amigos Espero les haya gustado Recuerden Cualquier like Se agradece Cualquier comentario Sugerencia Y todo lo que ustedes Me quieran poner en comentarios Seré escuchado Y pues Nos estamos viendo See you